Continuamos con más información. Desde el Consejo de Sonzón se anunció la apertura para aspirar a ser personero municipal para el periodo 2024-2028. El personero municipal es un servidor que hace parte del Ministerio Público, a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y el control administrativo en el municipio. El personero es la persona donde se colocan las quejas, donde se está haciendo diferentes denuncias incluso sobre los servidores públicos y sobre muchas cosas que atañen a la ciudadanía. Entonces, por eso es tan importante esta convocatoria. Entonces, les voy a leer textualmente. Aviso público de convocatoria, por medio de la cual se convoca a los ciudadanos interesados en participar en el concurso público y abierto de méritos como aspirantes al cargo de personero municipal de Sonzón, Departamento de Antioquia. Se permite invitar a participar al concurso público y abierto de méritos a todas las personas naturales interesadas en ocupar el cargo de personero municipal de Sonzón, Antioquia, para el periodo 2024-2028. Aviso de convocatoria, clase de concurso público y abierto de méritos, fecha de fijación 22 de junio del 2023. Quien sea elegido como personero municipal de Sonzón ejercerá a partir del 1 de marzo del 2024 y hasta el último día del mes de febrero del año 2028. En el consejo municipal se recibirá de manera física entre los días 10 y 14 de julio del 2023 en la secretaría del consejo municipal a través del correo o a través del correo electrónico consejo arroba sonzón guión medio antioquia punto go punto co y concursos que en las oficinas del consejo del día 10 de julio hasta el 14 de julio se recibirán las inscripciones de los diferentes aspirantes de entre 9 am y 11 y 30 am, las que son físicas o en cualquier horario a través de los correos electrónicos ya mencionados. Se recuerda entonces a los interesados en ser personero municipal de Sonzón que la recepción de los documentos será entre el 10 al 14 de julio y que en la página web del consejo de Sonzón está toda la información al respecto.